Una mañana cerca del mar, apareció un joven galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Tele 12, a través de su red de cable, Galaxi Visión, presenta Fe y Devoción Un programa para seguir paso a paso las actividades de cuaresma y Semana Santa en nuestro municipio como una expresión genuina de la fe católica. Fe y Devoción Bienvenidos Yo me atrevo a decirles que en todo Guatemala quizás somos los únicos que hemos hecho este intento de trasladarles a ustedes la obra de Mi Cristo Roto que el Padre Ramón Cue de España escribió. Nos hemos dado cuenta de que este monólogo es presentado a nivel mundial por algunos actores que han llegado a dramatizar el libro del Padre Ramón Cue. Y hemos hecho nosotros ese intento también con varios actores. Aquí ahora tenemos, contamos con la presencia de Cecilio de Chilo que él también estuvo acompañándonos hace tres, cuatro años que estuvo también él con nosotros. Pues hemos hecho ese intento de ir año con año ofreciéndoles a ustedes este mensaje. Un mensaje que se los vamos a transmitir en cuatro momentos. Un primer momento que es el momento de la compra-venta de Cristos. Nuestro actor, podríamos decir, invitado es Jaime Rodríguez. Y él estará siendo las veces del Padre Ramón. Él se va a enfrentar a este diálogo con Cristo que sabemos que es un diálogo complicado. Más sin embargo, se va a hacer todo el esfuerzo porque nosotros también podemos ir entendiendo este diálogo que se lleva entre Cristo y el actor en este momento. Cuando terminemos cada parte de la presentación, vamos a contar también con la participación de César Dávila, que él todos los años también nos ha acompañado musicalizando la obra. Le agradecemos también a él por su colaboración. El segundo momento será cuando ingresemos la imagen para que ya nuestro actor pueda dirigirse directamente al Cristo roto. Entonces, en ese primer momento con él será, Dios tiene mano izquierda. Seguidamente, se ha perdido una cruz y para finalizar, ¿quién te partió la cara? Entonces, tratemos de ponerle atención porque, como les repito, el mensaje es ir cambiando un poco también y en nuestra concepción del ser verdaderos cristianos. Muchas veces nos contentamos con contemplar imágenes hermosas, bellas, y probablemente esta imagen que hoy vamos a tener entre nosotros es una imagen que incluso no tiene rostro. Será para que cada uno de nosotros le coloque el que considere conveniente. Así que vamos a poner la atención necesaria y vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad. A mi Cristo roto lo encontré en Sevilla. Dentro del arte me domina el tema de Cristo en la cruz. Mis preferidos son los Cristos más rojos españoles. La última vez fui en compañía de un buen amigo al jueves de Sevilla porque es más fácil encontrar ahí a Cristo. Debido a que a Cristo se le puede encontrar entre tuercas y clavos, chatarra oxidada, ropa vieja, libros, muñecas rotas o litografías románticas. La cosa es saber buscarlo porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil baratillo que es la vida. Pero en aquella ocasión, aquella mañana fuimos un poco más allá, nos aventuramos a un lugar llamado la Casa del Artista. Es más fácil encontrar ahí a Cristo, eso sí, mucho más caro. Es zona ya de antiguarios. Es el Cristo con impuesto de lucro. El Cristo que han enriquecido los turistas. Porque desde que se incrementó el turismo, Cristo es también más caro. Visitamos dos o tres tiendas y andábamos por la tercera o cuarta. De pronto se acercó el antiguario. ¿Bosca algo, padre? Dar una vuelta nada más por la tienda. Mirar, ver. De pronto frente a mí, acostado sobre una mesa, vi un Cristo sin cruz. Iba a lanzarme sobre Él, pero frené mis impetus. Miré al Cristo del reojo. Me conquistó desde el primer instante. Claro, no era precisamente lo que yo buscaba. Era un Cristo roto. Pero esa misma circunstancia me engadenó a Él desde el primer instante. Para que el antiguario me lo vendiera más barato, fingí interés primero por los objetos que me rodeaban, hasta que mis manos se apoderaron del Cristo. Dominé mis dedos para no acariciar. No, no, no me habían engañado mis ojos. Debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Por supuesto, no tenía cruz, le faltaban sus brazos, y aunque conservaba la cabeza, había perdido la cara. Se acercó el antiguario, tomó al Cristo en sus manos y, oh, es una magnífica pieza. Se nota que tiene usted buen gusto, Padre. Mire qué espléndida talla, qué buena factura. Pero, está tan roto, tan mutilado, no tiene importancia, Padre. Aquí al lado hay un magnífico restaurador y se lo va a dejar a usted como nuevo. Volvió a ponderar, a alabar, lo acariciaba entre sus manos, pero no acariciaba a Cristo. Acariciaba la mercancía que se le iba a convertir en dinero. Y, bueno, insistí, dudó, hizo una pausa y miró por última vez al Cristo como fingiendo que le dolía apartarse de Él. Y me lo alargó en un arranque de generosidad fingida, diciéndome resignado y dolorido, y, oh, tenga Padre, lléveselo. Por ser para usted y con usted que no ganó nada, tres mil quetzales nada más. Se lleva a usted una joya. El vendedor ensaltaba las cualidades para mantener el precio. Yo, sacerdote, le mermaba méritos para rebajar, para que me lo diera más barato. Me estremecí de pronto. Disturábamos el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Y me acordé de Judas. ¿No era aquella también una compra-venta de Cristo? Pero, ¿cuántas veces en nuestra vida vendemos y compramos a Cristo, no de madera ni de yeso, de carne, en Él y en nuestros prójimos? Nosotros, nuestra vida es muchas veces una compra-venta de Cristo. Bien, seguimos los dos. Me lo dejó en ochocientos quetzales. Antes de despedirme, le pregunté al anticuario si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En información vaga e incompleta me dijo que creían que procedía de la Sierra de Aracena y que las mutilaciones se debían a una profanación en tiempo de guerra. Aprendí a mi Cristo con cariño y salí con Él a la calle. Perdón y clemencia, perdón y piedad. De aquella mi alma su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Mil veces me pesa de haber mi pecado, tu pecho rascado, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón, perdón y clemencia, perdón y piedad. Mi rostro cubierto, de llanto lo indica, mi lengua publica la triste verdad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Por mí en el tormento, tu sangre perdiste, tu sangre perdiste. Y en frente la perdiste, el amor y tu humildad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón. Y me encontré solo, cara a cara con mi Cristo, que ensangrentado despojo confilado. Viéndolo así, me atreví a preguntarle, Cristo, ¿quién se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando astilló las tuyas arrancándote de la cruz? ¿Vive todavía? ¿Dónde? ¿Qué haría hoy si te viera entre mis manos? ¿Se arrepintió? Cállate, preguntas demasiado. ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? Cállate, no me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. Déjalo, ¿qué sabes tú? Respétalo, yo ya lo perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez. No por mezquinas entregas como ustedes. Cállate, cállate. ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren, explotan y mutilan a sus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado, mutilar una imagen de madera o mutilar una imagen mía, viva, de carne, en la que palpito yo por la gracia del bautismo? Oh, hipócritas, se rasgan las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrechan la mano o le rinde con honores al que mutila, física o moralmente, a los cristos vivos que son sus hermanos. Pero no puedo verte así. Aunque el restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces. Mañana mismo te llevaré al taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta. Eres igual que todos y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden tajante como un rayo vivo a decapitar el silencio angustioso. No, no me restaures. Te lo prohíbo. ¿Lo oyes? Te lo prometo, Señor. No te restauraré. Gracias. Su voz volvió a darme confianza. Pero, ¿por qué no quieres que te restaure? No comprendes que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te vea roto y mutilado. No comprendes que me duele. Eso es lo que quiero. Que al verme roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo, rotos, aplastados, indigentes, mutilados. Sin brazos porque no tienen posibilidades de trabajo. Sin pies porque les han cerrado los caminos. Sin cara porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures. A ver si viéndome así te acuerdas de ellos y te duele. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelven en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello. Y se olvidan de sus hermanos los hombres. Cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia, besando un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden al pequeño Cristo de carne, que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Los tolero forzado en mis pies de imagen tallada en madera, pero me hieren el corazón. Tienen demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada, y están en peligro de quedarse en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio, donde esconderse en la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia en un falso cristianismo. Por eso debieran tener más Cristos rotos, uno a la entrada de cada iglesia, que gritara siempre con sus miembros partidos, y su cara sin forma, el dolor y la tragedia de mi segunda pasión, en mis hermanos los hombres. Por eso te lo suplico, no me restaures, déjame roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida. Sí, Señor, te lo prometo, no te restauraré. Y un beso sobre sus pies astillados, fue la firma de mi promesa. Desde hoy, viviré con Cristo roto. Perdón, por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón, por aquellos ojos, que al buscar los míos no quise mirar. Perdón, por aquellos ojos, que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón, por no dar cariño, por solo buscar los míos tan lejos de ti. Perdón, por no dar cariño, por solo buscar los míos tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego, no se comprende. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada, que te sepa ver. Señor, no estoy siempre alegre. No doy luz a otros que están junto a mí. Perdón, por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón, por otros hermanos, a quienes no importa de tu padecer. Señor, estás cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ve. Señor, porque soy así, estoy como ciego, no se comprende. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada, que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada, que te sepa ver. La misma tarde que compré a mi risco, le pregunté al anticuario, ¿dónde estarían sus brazos? Dios, oh, imposible encontrarlo. Y no crea usted que nos revolvimos ya todo el pajar donde estaba tirada la imagen mutilada. Encontramos eso sí, sus dos piernas y se las pegamos, pero de los brazos ni rastro. El anticuario no sabía, Señor, dónde estaban tus brazos. Pero tú, tú sí que lo sabes. Andan por ahí, invisibles, pero eficaces. Por lo tanto, no me extraña que no los tengas. ¿Quién no siente de vez en cuando el suave roce de las manos llagadas de Cristo? Esas manos invisibles que, sin llamar a la puerta, se cuelan en todas partes. En el hospital, en el hecho de muerte, en la fábrica, en la oficina, en el despacho, en el cine, en el teatro. Se cuelan como una ráfaga luminosa y musical. No podemos dar un paso por la vida sin encontrarnos con las manos de Dios. Pero a ti, Cristo mío roto, te faltan tus dos brazos. Y me imaginé que decía, después de sentir que mi Cristo sonreía silencioso. ¡Qué poco y mal me conoces! ¿Qué sería de ustedes los hombres si yo no tuviera mano izquierda? La tengo, pero no para evitar que me crucifiquen, sino para conseguir que mi Padre no los condene. Yo no uso mi mano izquierda para salvarme de la cruz, sino para salvarlos del infierno. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Por eso yo te llamo de mil maneras. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo comprendes ahora? Sí, Señor. Toda la aventura trágica y divina de nuestra vida está en dejarnos guiar por las manos de Dios. Pero hay un elemento difícil, esquivo, peligroso en cada uno de nosotros. La libertad. Y Dios la respeta misteriosamente, infinitamente. Para conquistarnos, Dios dispone de dos manos. La izquierda y la derecha, que representan dos técnicas y dos tácticas. La derecha es clara, transparente, abierta, luminosa. La izquierda busca atajos, dar rodeos, escalco, diplomacia. No tiene prisa. Actúa a distancia, si es necesario, y finge la voz. Pero aunque izquierda no es maquiavélica ni traidora, porque la mueve el amor. Para cada alma, Dios dispone de dos manos. Pero la asamblea de modo distinto, porque todas las almas son diferentes. Por ejemplo, con la mano derecha, como ovejas dóciles, como a blancas palomas. Dios guiaba a Juan el Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas. Para conquistar a Pedro, a Pablo, a Agustín, a Magdalena, a Ignacio de Loyola. Dios tuvo que emplear su mano izquierda. Si ante la mano derecha se revela, entonces entra en juego la mano izquierda. Busca un disfraz y se trueca en rayo, en bala. Trata de ser freno que nos detenga. Quiere levantarnos de lodo donde hemos caído. Se mete en nuestros corazones para ver si logra ablandar ese corazón duro que muchos tenemos. Sus recursos son infinitos. Hoy los disimula con modernos y actuales disfraces. Es el ser más actual. Una tormenta tropical arrastra mi casa y me deja en la calle. Recientemente llegó a mi casa una nota en donde me dicen que si no doy cierta cantidad de dinero, van a matar a un miembro de mi familia. Jamás he tenido una enfermedad y ahora el doctor me dice que tengo algo incurable. Ante la mano izquierda de Dios, nuestra primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Olvidamos la tormenta, al que extorsiona, al traidor, a la muerte, porque consideramos que ellos no tienen la culpa. Y presentimos a Dios como el único responsable de nuestro dolor, que por ser tan profundamente terrible, no puede venir de las criaturas. Y lógicamente, lo encaramos, le exigimos, le protestamos, le condenamos, le desafiamos. Padre, si fueras padre, no me tratarías así. Nos rebelamos, le protestamos, y luego nos quedamos solos. Vienen entonces las primeras lágrimas nerviosas y quemantes y con ellas nuestra primera oración. ¡Que se haga tu voluntad, Señor! ¡Que se haga tu voluntad, Señor! Volvemos a protestar contra Dios, contra nuestra primera oración. De pronto, ya rezamos sin protestar, sentimos el deseo de besar algo. Si, 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 ya lo encontramos, un crucifijo, y con un beso le decimos a Dios, que está bien lo que Él disponga. Bendita tormenta, bendita tormenta, bendita tormenta que arrastró mi casa y me dejó en la calle, pero me acercó a Dios. Yo andaba muy lejos de Él. Implacada, dura, violenta, terrible, así es la mano izquierda de Dios. Cristo mío, roto, te lo pido en nombre mío y en nombre de todos, porque sé que todos hemos venido con el valor hoy para pedirte. Si no basta para salvarnos la ternura de tu mano derecha, esclava tu izquierda y disfrazala de lo que quieras, de enfermedad, de calumnia, de ruina, de muerte, de accidente, de tragedia. Pero que seamos cielos de tu mano, la derecha o la izquierda. En la cabecera de tu cama, hermano, o tal vez en tu mesita de noche, posiblemente tienes a un Cristo clavado en la cruz. Dios, ¿por qué esta noche antes de acostarte no le besas a su mano izquierda? Dios sabrá recompensarte ese gesto de valor y resignación cristiana. Dios, 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 Dios El silencio da la impresión de que no le importa, tanto dolor, hambre y sufrimiento y surge una luz que nos recuerda lo que ya nos dijo en otros tiempos. Dios, cuando en verdad seáis uno, en la tierra me verá mi pueblo, porque juntos conmigo sois yo. Emanuel, el mismo Dios del cielo, y de todo eso que me pide, dáselo vosotros de lo vuestro. Yo desde los cielos no haré milagros, vosotros, Dios de la tierra, hacedlos. Dios, cuanto menos afines seamos, con más motivo hemos de hacerlo. Y al buscar lo bueno que hay en todo, Dios mucho más nos saldrá al encuentro, para hablarnos del Dios de la tierra. Dios, cuando en verdad seáis uno, en la tierra me verá mi pueblo, porque juntos conmigo sois yo. Sois yo, Manuel, el mismo Dios del cielo, y de todo eso que me pide, dáselo vosotros de lo vuestro. Dios, yo desde los cielos no haré milagros, vosotros, Dios de la tierra, hacedlos. Solo buscando con los distintos, en el Dios uno nos fundiremos, y si somos miembro libre y fiel, con más sed ser cuerpo ansiaremos. Y hallaremos al Dios de la tierra, fruto de la oración en silencio, y todos verán en los tejados, lo mucho rezado en lo secreto. Dios, cuando en verdad seáis uno, en la tierra me verá mi pueblo, porque juntos conmigo sois yo. Dios, cuando en verdad seáis uno, en la tierra me verá mi pueblo, y de todo eso que me pide, dáselo vosotros de lo vuestro. Dios, yo desde los cielos no haré milagros, vosotros, Dios de la tierra, hacedlos. Dios, cuando en verdad seáis uno, en la tierra me verá mi pueblo, y de todo eso que me pide, dáselo vosotros de la tierra. Se ha perdido una cruz, y no se da con ella. Es la cruz de mi Cristo. Puedo darles algunas características. No sé, ¿les parece el tamaño? No es una cruz grande, pero es una cruz, y no hay cruz pequeña. Además, es una cruz para mi Cristo, y por lo tanto no hay manera de medirla, porque en definitiva, todas las cruces son iguales. Perdonen pues mi insistencia, alguien no tiene una cruz, o mejor dicho, ¿quién no tiene una cruz? Todos. Es un derecho de propiedad irrenunciable que se está ejerciendo siempre. Todos la llevamos encima, a cuestas, aunque no se nos vea, aunque sonriamos, a veces por oculta, más pesada. Esta noche, al acostarnos, no podremos dejarla colgada en la percha. Mañana, al levantarnos, no será necesario vestirnosla, saltaremos de la cama con ella ya puesta. Que, ¿quién no tiene una cruz? Todos. Todos la llevamos. Buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos. No respetan ni siquiera a los que pretenden desafiar el dolor con las carcajadas y fuergas de la vida. Esa pobre mujer, que arrepintada y aburrida, espera en la puerta del prostíbulo o en la esquina estratégica, lleva una pavolosa cruz a cuestas. Es tan pesada, que se apoya recostándose en la puerta o en la esquina. Es una cruz más pesada de lo que sospechamos. Y el que se acerca a ella, en busca de placer, lo hace por unir de otra cruz. Platican los dos, preguntan el precio, se ponen de acuerdo, y allá van los dos, por la calle adelante, con brisa y con la cruz a cuestas. Y cuando regresan, cuando ya han tratado de aplacar su hambre de felicidad, sienten defraudados que su cruza aumenta, que es más grande. Ella siente asco y envilecimiento. Él se siente desolado. Toda ciudad es, en definitiva, un bosque, una selva, una colmena de cruces. ¿Y sabes, amigo, por qué nuestra cruz muchas veces resulta intolerable? ¿Sabes por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque tal vez, es una cruz sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando lleva un Cristo entre sus brazos. Una cruz laica, sin sangre ni amor de Dios, es absurda. No tiene sentido. Por eso, se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz. Y tú, tienes una cruz sin Cristo. Mi Cristo no descansa porque le falta su cruz. Tú no resistes tu cruz, porque tal vez te falta Cristo. ¿Por qué no le das esta noche tu cruz a Cristo? ¿Por qué no le entregas tu cruz a Cristo? Tú tienes una cruz sola, vacía, negra, helada, sin sentido. Te comprendo. Vivir así es irracional. Y no me explico cómo lo has soportado durante tanto tiempo. Tienes el remedio en tus manos. Te doy mi Cristo, sin reposo y sin cruz. Y dame tu cruz. Entrégale tu cruz a Cristo. Vamos, vamos. No le tengas miedo. No temas. Entrégale tu cruz a Cristo. Así, mi Cristo descansa en tu cruz. Y tu cruz se ablanda con mi Cristo. Porque tú lo prometiste, Señor. Tú nos prometiste. Que nuestra tristeza se convertiría en gozo. Y lo comparaste con aquella mujer que está a punto de dar a luz. Y siente la angustia, siente la aflicción porque se acerca la hora del dolor. Pero esa angustia y esa aflicción se convierten enseguida en una alegría tan grande cuando ha nacido un nuevo ser. Y esa, esa es la esperanza que tú nos dejaste con tu resurrección, Señor. Yo me denuncio ante ustedes por decir que hay que orar y no buscar un instante y dejar los días pasados. Yo me denuncio, yo me denuncio ante ustedes por hablar de los pobres y mirarlos desde lejos sin conocer sus nombres. Yo me denuncio, yo me denuncio en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Yo me denuncio ante ustedes por anunciar el evangelio y no atreverme siquiera a tocarlo con el dedo. Yo me denuncio, yo me denuncio ante ustedes por gritar con unidad y hacer mi propio camino sin contar con los demás. Yo me denuncio, yo me denuncio, yo me denuncio en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Yo me denuncio ante ustedes por criticar la apariencia y dedicarme a limpiar la copa por fuera. Yo me denuncio, yo me denuncio ante ustedes por cantar la libertad y quedarme a ras de tierra por vértigo a volar. Yo me denuncio, yo me denuncio en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Cristo, yo había oído muchas veces esta amenaza en labios trémulos por el odio. Mira que te parto la cara. Y siempre pensé que todo suele quedar en un puñetazo, un bofetón, una cuchillada en la vejiga. Solo en ti se ha cumplido literalmente la brutal amenaza. Te han partido la cara. Yo se la quería restaurar, pero ustedes se dieron cuenta que él me lo prohibió. Por eso me dedico en un juego de fantasía y cariño a restaurársela, colocando sobre su cabeza sin facciones las caras que para mi Cristo ha soñado el arte universal. Consumo en este juego museos, colecciones, galerías, catedrales, piracotecas. Todo va pasando por el tajo de su cara en un desfile lento. Y me siento Velázquez o Juan de Mesa con un patetismo barroco. O montañesco, olímpica, belleza. O Leonardo de infinita tristeza. Pero desde hace unos días he tenido que renunciar también al consuelo de este juego. Mi Cristo es terrible en su exigencia. No concibe treguas y me lo ha prohibido también. Al principio yo imaginaba y pensaba que le gustaba o por lo menos lo toleraba silenciosamente. Hasta que un día me interrumpió severamente. Basta, no me pongas ya más caras. He tolerado tu juego demasiado tiempo. No acabas de comprenderlo. No me pongas más esas caras que pides de limosna al arte de los hombres. Quiero estar así, sin cara. Prometiste que jamás me restaurarías. A no ser que quieras ensayar otro juego. Ponerme otras caras. Esas sí las aceptaré. ¿Cuáles, señor? Te las pondré enseguida. Dime qué caras te las pongo. Temo que no lo entiendas. Incluso que te escandalices como los fariseos. Me refiero a otros rostros, pero reales. No fingidos como los que inventabas y que son también míos. Como el que me cortaron de un taco. Ah, ya creo adivinar, señor. ¿Te refieres a las caras de los santos, de los apóstoles, de los mártires? Esas caras en verdad son mías. Nadie me las niega ni me las regatea. Pero yo quiero otras. Las reclamo. Muy pocos se atreverían a ponérseles. Yo sí. Hizo un descanso como para tomar fuerza. Respiró profundamente. Yo estaba asustado. Tenía miedo, pero no había remedio. Entonces me dijo. Oye, ¿no tienes por ahí un retrato de tu enemigo? De ese que te hiere. De ese que te tiene envidia y que no te deja vivir. Del que interpreta mal por sistema todas tus cosas. Del que siempre va hablando mal de ti. Del que te arruinó. Del que dio malos y decisivos informes sobre ti. Del traidor que te puso una zancadilla. Del que logró echarte del puesto que tenías. Del que te denunció. Del que te metió en la cárcel. Cristo no sigas. Es demasiado, ¿verdad? Es absurdo. Es inhumano. Te has fijado bien en la cara de los leprosos. De los anormales. De los idiotizados. De los mendigos sucios. De esos que con desprecio llamas. Charamileros. De los locos. ¿Y me vas a decir que todos esos rostros también son tuyos y que te los ponga? No, no, imposible. Espera. No acabo. Toma bien nota de esta última lista y no olvides ningún rostro. Tienes que ponerme la cara del blasfemo, del suicida, del degenerado, del ladrón, del borracho, del asesino, del criminal, del traidor, del vicioso. ¿Lo has oído? Necesito que pongas todos esos rostros sobre el niño. No, no, no comprendo, Señor. Entonces, si quieres esos rostros, te pondré también el rostro del anciano y el enfermo olvidado. Te pondré también el rostro del niño desnutrido porque no tiene derecho a la salud. Te pondré el rostro de la madre abandonada por sus hijos. Te pondré el rostro de aquellos que sufren el secuestro de un hijo. De aquellos desesperados por no tener un empleo que les permita llevar el sustento a su casa. ¿Estás de acuerdo? Sí, así lo quiero. ¿No ves que todos ellos pertenecen a esta pobre humanidad doliente creada por mi Padre? ¿No te das cuenta que yo he dado la vida por todos? Dios, quizá ahora comprendas lo que fue la redención. Escucha, yo como Hijo de Dios me hice responsable voluntariamente de todos los errores y pecados de la humanidad. Todo pesaba sobre mí. Mi Padre se asomó desde el cielo para verme en la cruz y contemplarse en mi rostro. Clavó sus ojos en mí y su pasmo fue infinito. Sobre mi rostro vio sobrepuesta sucesiva y vertiginosamente las caras de todos los hombres. Desde el cielo, durante aquellas tres horas terribles de mi agonía en la cruz, contemplaba el desfile trágico de la humanidad vencida. Mientras tanto, yo le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No era yo quien moría en la cruz. Eran miles y miles de dolientes seres humanos, derrotados muchos por sus propias pasiones, por sus errores, por sus pecados. El desfile era terrible, repugnante, grosero. Mi Padre vio pasar sobre mi rostro la cara del soberbio, la del sectario imaginando la destrucción de Dios, la del asesino frío y desalmado. Había labios repugnantes, ojeras hundidas marcadas con fuego de lujuria, alientos insoportables de ebriedad, palidez de madrugadas encinagadas en el vicio, sórdidos ritos de amargura y desesperación, turbadoras miradas de perversión y delito, de subterráneas anormalidades inconfesables y oscuras, toda la derrota y las lacras de una humanidad irredenta, la agonía, la muerte. Y mi Padre, Dios, las amó a todas y perdonó sus pecados. Mi Cristo cayó. Qué pobre y ridículo me pareció el arte de los hombres y qué profundo e insondable el amor de Dios. Desde entonces, me inmudeció. No volvió a hablarme más. No olvidemos nunca esta suprema y difícil lección. No olvidemos nunca la superficie lisa del rostro de mi Cristo tajado verticalmente. Podríamos compararlo con un portarretratos vacío. En él, se nos ofrece la oportunidad de colocar el rostro de aquellos que nos han hecho daño o que odiamos profundamente, haciéndonos más daño a nosotros mismos que a quien es objeto de nuestro rencor. sí, sí, seamos valientes, seamos valientes. Recordemos el rostro que mayor odio y antipatía nos produzca y acerquémoslo a Cristo, aunque sintamos temblar nuestro pulso. Coloquemoslo sobre el suyo e imaginemos que nuestro enemigo, ese ser que odiamos, ocupa su lugar en la cruz. Cerremos los ojos y acerquémonos al crucificado y besemos reverentes y humildes su figura. Al besar un rostro, o un Cristo, mejor dicho, con el rostro de nuestro enemigo, nos envolverá una voz cálida y musical, paternal y bondadosa. aquella, aquella que hace más de dos mil años nos dejó la más grande y maravillosa herencia que hombre alguno pueda tener, resumida aquí en sólo seis sencillas palabras. amamos los unos a los otros. amamos los unos a los unos, amamos los cinco des Montos. Amamos los otros varines, estoy un mandato nuevo, que yo sabéis mutuamente que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor, la señal por la que el mundo distinguirá a los cristianos, ha de ser si nos amamos como Cristo nos ama, ha de ser si nos amamos como Cristo nos ama, si el Señor vuestro Maestro os ha lavado los pies, sus discípulos seréis siguiendo su mismo ejemplo, os doy un mandato nuevo, os doy un mandato nuevo, que os habéis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor, que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo, nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba, era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret. Tele12, a través de su red de cable, Galaxi Visión, presentó Fe y Devoción, un programa para seguir paso a paso las actividades de cuaresma y Semana Santa en nuestro municipio, como una expresión genuina de la fe católica. Fe y Devoción. Gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!